Ahora cómete la sopa ¡Pero un po! ¿Así? Pues te lleno los ojos de jabón Tal vez así aprendas a respetar a tus mayores Vámonos a lo más alto, ¿está bien? Mientras más... Ahora cómete la sopa ¡Pero un po! ¿Así? Pues te lleno los ojos de jabón Tal vez así aprendas a respetar a tus mayores Vámonos a lo más alto, ¿está bien? Mientras más peutas amarguen Por siempre así aprendas a respetar a tus mayores Terc ¡A vos salí de mojar! ¡Ahora cómete la sopa! ¡No! ¡Quiero un pom! ¡Así, pues teniendo los ojos de jabón! ¡Tal vez así a pronto se ha respetado a los mayores! ¡Vámonos a lo más alto, ¿está bien? ¡Ahora cómete la sopa! ¡Quiero un pom! ¡Así, pues teniendo los ojos de jabón! ¡Tal vez así a pronto se ha respetado a los mayores! ¡Vámonos a lo más alto, ¿está bien? ¡Mientras más alto, ¿está bien? ¡Ahora cómete la sopa! ¡Quiero un pom! ¡Así, pues teniendo los ojos de jabón! ¡Tal vez así aprendas a respetar a los mayores! ¡Vámonos a lo más alto, ¿está bien? ¡Mientras más alto, ahora cómete la sopa! ¡Quiero un pom! ¡Así, pues teniendo los ojos de jabón! ¡Tal vez así aprendas a respetar a tus mayores! ¡Vámonos a lo más alto, ¿está bien? ¡Mientras más alto, ahora cómete la sopa! ¡Ahora cómete la sopa! ¡Pero un pom! ¡Así, pues teniendo los ojos de jabón! ¡Tal vez así aprendas a respetar a tus mayores! ¡Vámonos a lo más alto, ¿está bien? ¡Mientras más alto, ahora cómete la sopa! ¡Pero un pom! ¡Así, pues teniendo los ojos de jabón! ¡Tal vez así aprendas a respetar a tus mayores! ¡Vámonos a lo más alto, ¿está bien? ¡Mientras más alto, ahora cómete la sopa! ¡Pero un pom! ¡Así, pues teniendo los ojos de jabón! ¡Tal vez así aprendas a respetar a tus mayores! ¡Vámonos a lo más alto, ¿está bien? ¡Mientras más alto, ahora cómete la sopa! ¡Pero un pom! ¡Pero un pom! ¡Así, pues teniendo los ojos de jabón! ¡Así, pues teniendo los ojos de jabón! ¡Pero un pom! ¡Tal vez así aprendas a respetar a tus mayores! ¡Vámonos a lo más alto, ¿está bien? ¡Mientras más alto! ¡Pero un pom! 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 Abulso nos deja bien. Pese a ser puertas a mas vitales. Un número más alto, ¿está bien? Ahora, corte la supa. ¡Ahhh! ¡Háblenme más alto!